Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a FOBIA, Hotel Santa Tifna, ok, aquí estamos de nuevo, aquí teníamos una puerta, vale, con un código que era 67352, pero necesitamos una tarjeta de seguridad o algo así, ahí pone 7 igual a G, me dice algo distinto la cámara o algo, nada, ¿no? Gasas, ah, qué bueno, pues vamos a hacer una cosa, no, combíname esta con esa, ahí estamos, hay que tener cuidado porque con la E te curas y de cualquier personaje esté a full de vida, o por lo menos a mí me ha pasado, que se cure y gastas una gasa ahí, y claro, igual luego son súper valiosas Ok, ahí hay bichos, pues yo no sé quién hay allí, hay bichos horrorosos Aquí no puedo coger nada, ¿no? No puedo hacer nada Tú, tú no vuelvas, bicho Vale, nada, por ahí ¿Puedes cerrar la puerta? No, porque estoy por el estilo yendo por ahí Me está poniendo muy nervioso, todos los cajones están vacíos Ah, no ¡Ay! ¿Qué pasa? Que hay que encontrar más ¡Eh! Ahí hay otra Hay un... Patrón Los cajones son algo de esto Ah, tienen distintos... Ah, ya entiendo Ese tiene un símbolo Este de aquí No lo puedo abrir A ver, ciérramelos todos Ese va a ser el que se tiene que abrir, ¿verdad? O lo que sea No hay ninguno más... Vale, hay que conocer un tipo de patrón o algo Y me da a mí que se va a abrir este cajón y tiene algo Sí Ahí no lo están indicando Sí, ábramelo Dentro lo que puedas Vale Parece ser que no hay nada Parece ser que no hay absolutamente nada Esto no se puede abrir, ¿verdad? Por ahí, en teoría No podemos pasar Pero por aquí sí, ¿no? Hay un patrón Es que, ¿cómo adivinamos el patrón? Porque no son diferentes los cajones No sé si se referirá a eso Vamos a sacar la cámara No hay nada distinto en ninguno No parece... No parece que haya nada distinto en ninguno, ¿no? Que la cosa cambia, ¿eh? Cuando lo miras de una forma o lo miras de otra No te pone con la cámara Cómo resolverlo de alguna manera Sí, de alguna manera Igual con la cámara no hay bichos Si puedes pasar Puede ser también Vale, no veo nada así Vale, por ahí podemos pasar agachados Vale, esta no podemos abrirla Necesitamos una llave, ¿vale? Para el baño Tarjeta roja ¿Va a ser la de arriba? Comunicado Por motivos o por razones de seguridad Se han instalado diferentes lectores de tarjeta Para acceder a las zonas restringidas del hotel Esta nueva instalación es principalmente Por la seguridad de todos los empleados Cada tarjeta abrirá únicamente El panel de su color correspondiente Además de la tarjeta Se deberá introducir una contraseña Muchas gracias por la comprensión, administración Sí, la de arriba Disculpad La de arriba era roja, ¿verdad? Vale, esa ni se abre, ¿no? Está tal Vale, pues tenemos dos opciones Una O pasar por ahí A ver, voy a sacar la cámara Vale, sí O sea, una O pasar por ahí ¡Lol! Y otra a subir Y otra a subir ¿Como Roberto Lice López? Sí, eso es ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo se sabe mi nombre? No No, eso no es posible No hay manera No hay manera ¿Cómo estás todavía aquí? Es ha sido más de un año Desde que te dije Que te llegara Yo pensaba que te mataron ¿Y tú? Espera ¿Stephanie? ¿Es eso tú? ¿Se sabe de esto? ¿Es eso parte del plan? ¿Quién sabe de qué? ¿Y qué significa Quiero decir, que ha sido más de un año ¿Qué de lo que estás hablando? ¡S**t! Mira, no sé lo que está pasando Pero tengo que ir Procate de encontrar Tu camino hacia el primer Puedo llamar a ti Cuando llegas Y escucha Cuidado Cuidado No hay que decir ¿Qué podrá estar Lurando en el hotel? ¿Qué de lo que estás diciendo? Espera ¿Hola? ¿Hola? ¿Stephanie? ¡Dame! ¿Qué de lo que está pasando? Bueno Las áreas accesibles Desaparece el famoso detective Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Bueno, pasando Pasar atrás Vale, lo he dicho Teníamos dos opciones O bueno, igual Tres Por los bichos Pero una Pasar por ahí abajo Otra es subir Utilizar la tarjeta Y la contraseña Que yo creo que no lo voy a hacer O sea, lo que tenemos que conseguir Es bajar Y otra cosa Ella como sabe Cuando vamos a llegar abajo Lo avisamos nosotros ¿No? Supongo Que es el desconfiado Ok ¿Y qué es eso De que ha pasado un año? Que nos hemos tirado Un año inconscientes Ahí en el suelo Pero podría ser ¿No? La niña de la máscara de gas Vamos a ver Seis Siete Tres Cinco Dos Ok Parece ser que sí No sé si habrá por ahí Otro reloj De estos que podemos guardar Vale Esa ni se abre Estoy viendo cosas muy chungas Cosas muy raras A veces Hay algo aquí No parece Algo por aquí Que hay otra Otra de estas Seguimos teniendo la tarjeta de acceso Vale Pero requieren Un código Las puertas Fueron abiertas Un año atrás O algo así Ponen portugués Yo no sé portugués Esta directamente No se puede abrir Y esta tal cual Necesitamos el código Tenemos la tarjeta Pero no sé el código A no ser que sea el mismo Podemos probar No creo Es Seis Siete No Y encima tiene un número más Nada Nada No tengo ni idea Ni la remota idea Vale Vamos a mirar por aquí Por allí Porque a veces hay cosas Esto se va a abrir Igual está abierto Algo Creo que podemos usar la cámara Aquí no hay nada abierto No hay ninguna marca Que indique el código Ah no Pero es el punto Indicando que puedo hacer algo ahí Ahí también se ve igual Vale Ok Igual pone el código O algo Pero veo que no Vale Esta aquí no se abre Ahí hay algo raro H8 H8 Por aquí podemos bajar Por aquí podemos bajar Por aquí detrás no hay nada Por aquí detrás no hay nada Lo típico Y esas cosas H8 Comunicado Estimado administrador Aquí encontraré la contraseña Para esta zona Vale Lo voy a apuntar Perdón AF D Cada uno es un número ¿De acuerdo? H G A Vale Sabiendo que El 6 es la E La H O sea El 8 es la H Vale Ok Si sabemos 3 más Lo podríamos sacar Bueno Tenemos otra también ¿No? Vale Sabemos eso Y aquí estaría esto Una linternita Oh Que bien Con la F Podemos usar la linterna Cuando nos viene de perlas Pero aquí tenemos una caja Si Aquí nos indican Que la H Es el 8 Y abajo no podrán Nada con la cámara ¿No? Alguna otra pista O algo No, no No Vale No te preocuparé Porque no sé Si se gastará la pila De la batería De la De la linterna No parece ¿No? Ahí hay un arma El cual nos interesaría Ah mira Se podrá acceder por aquí De alguna manera Esto no puedo mover Lo puedo quitar Es que no lo puedo quitar ¿No? Del medio No No lo puedo quitar Del medio Y tampoco aquí hay otra trampilla Debe de ser allí No Se tiene que poder bajar De alguna otra manera Vale Que estar atento Porque Si Oye Eso estaba antes ahí No sé que pone Amo tu voz Algo así Amo Boche Algo así No sé Vale Estas no se abren Aquí necesitamos otra Vale Pues podemos cruzar Por aquel otro lado También Si Hay unos dados Que pone un 9 Y luego 7 G ¿Vale? 7 Es verdad Que 7 Igual a G Que el boli no me pinta 7 Igual a G Vale Tenemos 3 O sea Harían falta otras 2 Porque si no Tendríamos que probar 100 combinaciones Distintas Vamos a darnos un paseo Por esta planta A ver si vemos Alguna otra Sobre todo Ahora que tenemos linterna Por aquí Estaba oscuro Por la zona esta de aquí Por aquí no hay nada No hay nada Que nos dé una pista Absolutamente nada Tampoco parece ser Que pueda ardar la luz Ni nada de esto Vale Con una vez No Pues no parece que haya nada Por aquí No 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 parece que haya nada Por aquí Y no pone nada Vale Vamos a darnos una vueltecilla Por aquí Antes de bajar Y aquí necesitábamos algo Para poder acceder Me parece el ascensor Creo Y un montón de historias Juego muy completo Pero mucho Vale Por ahí podríamos pasar A ver si hay alguna letra O algo Que me haya saltado Sobre todo Sobre todo ya os digo Ahora que tenemos linterna Con la cámara no pone nada ¿No? En ningún sitio De todas maneras No parece Parece que lo pone siempre ¿No? Para que lo podamos ver Agáchate Esta era la contraseña De la caja Que se veía Con la cámara ¿Ok? Eso ya lo habíamos hecho Y yo no veo Ni una sola pista Más Foto Antiguo Ok Es el invento ¿No? Que tenemos nosotros Me parece Y ahora aquí Con la cámara Vale Para poder pasar Como antes Enciéndeme la linterna Por favor Un cuadro Parece pintado a mano Desde luego Está muy bien pintado Sí Un dibujo muy bueno Por lo menos A mí me lo parece No va a haber nada Por aquí ¿Verdad? Por aquí no va a haber Ninguna pista De estas Pues yo creo Que lo siguiente Vamos a hacer O intentar pasar Por los bichos O agacharnos Tal cual Sí Y pasarnos Por allí Por el otro lado Sí Yo creo que sí Aquí no hay nada Ya que estamos Voy a aprovechar Sí Guárdame la partida No sé por qué No hay algún reloj Más por ahí Y tal Estaría bien Son proporciones Áureas Para dibujar Eso Ok Vale Sácame la camarita Por favor Para poder pasar Vale Y vamos a ir para allá Un poquito así Rapidito Muy bien Vale Pues tenemos tres Vale La F La H Y la G Y entonces nos hacen falta Otras tres Tenemos la mitad Vale Del código De la contraseña De aquella otra puerta Que requiere la tarjeta roja Vale Está ahí arriba Voy a encender la linterna No sé si probar Por donde los bichos O probar Agacharme Por allí Voy a probar Agacharme Por allí Primero Y atentos A ver si No sé Ya sabéis Si se me escapa A mí algo Y veis Lo veis vosotros Por ahí Oye Ahí hay un Ahí hay un tal Una letra O todo esto Vale Pues ya sabéis Esto está Cerrado Y yo me refiero Aquí Me refiero Por aquí Vale Que ya estaría Completamente Cerrado Y aquí hay un azul Hay un hacha Clavada En el baño O sea Lo cual me encanta Necesito algo Vamos a tener que pasar Por donde los bichos Sí O la cámara me revela algo O algo Nada No O sea Necesitamos algún tipo de herramienta También No ha pasado lo mismo que arriba Sí Enciéndame la cámara Sácamela Que si no No puedo pasar Vale Pues vamos a intentar pasar Por donde los bichos Dame esto No hay nada más ¿No? Curioso Diría que es Napoleón Pero no No lo es No parece No parece Napoleón Va vestido de la época Sí Pero no parece Napoleón ¿No? Sí Así estilo No sé Siglo XVII Tiendeme la linterna Anda Cursa Q Para leer las notas No, no, no No vengáis No, yo no quiero que vengáis Madre mía Vamos a ver si puedo pasar Pásame al fondo del todo Cámara de los mundos Esto ¿Ha pasado más de un año? ¿Qué quería decir Stephanie con eso? Primero desaparece Después el hotel acaba en pedazos Y ahora me dice que ha estado aquí con más de un año Que ha estado aquí más de un año No entiendo Es que ¿Cómo puede ser que haya estado inconsciente tanto tiempo y sea con vida? Es que es lo que yo digo Sí, tengo que conseguir llegar a la primera planta para tratar de averiguarlo He visto alguna de estas extrañas arañas por el hotel ¿De dónde saldrán? Parecen peligrosas Será mejor que me mantenga lejos hasta que pueda defender O sea Por ahí no podemos pasar Creo que no Lo podemos intentar Hombre, acabamos de guardar ¿No? Todo esto O pegamos así un guardado O sea que podemos conseguir la contraseña De algún modo Y aquí dice algo de una secuencia también Para abrirlo Y no sé cómo La verdad Voy a pegar un guardado rápido Y vamos a intentar lo de los bichos No sé, supongo que me matarán Pero bueno Que tengamos así todo hecho más o menos Y necesitaríamos algo No una herramienta o algo Para romper los candados Pero es que no tenemos nada Tenemos solo la tarjeta roja Eso no sé Otra contraseña Un 9 Pero claro ¿En qué orden? No es por aquí ¿Ok? ¿En qué orden? Sí, la verdad Tiene los puzzles así Algo complicadillos Sí, sí Eso ya lo habíamos usado Vale, para poder pasar allí Ya sabéis Con la camarita Vale, y aquí estaría el relojillo Eso es Vamos a pegar así un guardado Vamos a intentar por allí A ver si Yo qué sé Igual te atacan al fondo Y hay que coger alguna puerta O yo qué sé Alguna de esas Pero parecía que venía por ti ¿No? Yo es lo que creo Sí, nos van a matar Pero vamos Y aquí no habrá nada O el hacha El hacha no se podía mover ¿Verdad? Que me ha dado la sensación Que no No, me ha dado la sensación Que no O nos van a matar Seguro Si vienen como a por ti, ¿no? Igual te nos cargas Yo qué sé Vienen más Viene ese Viene ese Antes que puedas defenderte Y tal Parece que te envenenen, ¿no? No sé ¿Qué narices es eso? O sea ¿Pero qué es eso? ¿Son larvas o qué? Me da a mí que había que hacer algo antes de venir aquí Me da, amiga, la impresión Pero vamos Pero tampoco que te hagan un daño brutal Que hay otro objeto de estos Que había en el otro lado también Yo ando mirando lo de las letras Pero no veo ninguna más Ah, mira Para mejorar tu equipo Tenemos un punto La cámara Aumenta el alcance del modo de visión nocturna Voy a pasar de momento, ¿vale? Que hay algo Pero no tenemos Llave siquiera Ni nada por el estilo O sea Todo está cerrado Todo está tal El origen de las especies Sí, señor De Charles Darwin No sé si lo Recuerdo encontrado Sí, señor Ah, mira Nos añade algún espacio Eso no se puede elegir, ¿no? Bala de pistola Ya os digo O sea, que teníamos que poder tener la pistola Libro antiguo ¿Quién será Neil Armstrong de Marte? Pobre hombre O sea Yo creo que ha estado O sea, si era 1960 Yo creo que ha estado más de un año Que ha estado una década O lo que sea O lo que sea Madre mía Madre mía Había estado en el tiempo Que realmente No podía estar inconsciente Tanto tiempo Y hay algo aquí Pero es que no puedo abrirlo O sea, literal No puedo abrirlo Bueno, por lo menos Parecía que los bichos eran limitados Parecía Me parece Vale Casa Vale, no la podemos combinar Ahora mismo con nada Pero está muy bien Que te den una gasa Y la pistola Ya hemos visto Donde estaba Madre mía Como el resto Había muchísimas cosas De este pueblo Por internet Pero claro Nunca he querido ir nada A ver Es internet, ¿no? Pero la vi aquí A esa chica Es que pareció de la nada Como si nada Justo antes de que apareciera Todas las luces De nuestro alrededor Se fundieron Y cuando digo luces No me refiero a las eléctricas Sino también a cualquier fuente de luz Se fue todo Además de una especie De gas tóxico O radiación O algo así La rodeaba Sea como fuere Me dolió de cojones Todavía tengo la cabeza Como un bombo El médico estaba allí Junto a mí Puede demostrar Que no estoy mintiendo No sé si Stephanie Me invitó aquí Solo para convencerme De lo sobrenatural O si ella esperaba Respuestas de todo esto Aunque supongo Que realmente no importa No hay explicación Para lo que acabo de presenciar Ninguna Ricardo Olín Siempre Algo más avanzado O científicamente más avanzado Lo que sea Te puede llegar a aparecer Magia No abrir esta puerta Todas las puertas Están cerradas Bastante desesperante En ese sentido Vale Pues nada Por aquí Nada de nada Y tampoco veo Que haya más pistas Sobre las letras Y números La verdad Hombre Igual lo puedes deducir Claro Que tontería Igual son En la posición En la vecindad Yo lo puedo deducir ¿Sabéis lo que os digo? Claro Se me ha quedado a ocurrir Puede ser Coño Puede ser posible Perdonad la presión Pero sí Puede ser Esto era Por aquí ¿Verdad? Que ya está uno Algo liado No Era por aquí No Esta era Que era azul Vale Y esta era tal No era por aquí Vale Era abajo Ok Vale Vamos a ver Sí que ya ha empezado A haber bastantes Puzzles Perdón Arriba Abajo es donde queremos ir Realmente Tiene bastantes Puzzles Y la 7 7 igual a G Pero es que igual lo puedes deducir Ya Claro La que va a ocurrir así Ahora mismo A bote pronto Tenemos la tarjeta roja ¿No? De hecho Vamos a ver Me ha hecho perdonar Voy a poner A B P D E F G H I ¿Vale? No sé cuántas Hasta dónde llegaba A F D Bueno es suficiente La A la voy a convertir en 1 La B en 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 ¿Vale? Entonces según esa premisa sería La F sería la 6 La H la 8 Y la 7 La G Efectivamente No La 7 la G Efectivamente O sea va a ser 1 6 4 8 7 1 Ese es el código 1 6 4 8 7 1 Vamos a ver 1 6 4 8 7 1 Lo he hecho mal 1 6 4 8 8 8 7 1 No Yo creo que está bien Yo creo que está bien ¿No? 1 1 6 4 ¿Cómo que no? 1 6 Tiene toda la lógica 8 7 1 Igual me he equivocado yo apuntándolo A F D H G A No Era Si no lo he apuntado mal No puedo ir a la A más a la derecha ¿No? No O igual no estará aquí No Yo creo que no es aquí ¿No? Es aquí Y documentos AFD HGA No es aquí Aquí está la Aquí está A ver Leer Aquí he encontrado la contraseña para esta zona Si aquí está informa Si Si aquí hay gracia de esa información En caso de que no me recuerde Uno de estos La F Es la 6 Claro Es que tiene todo el sentido No es para esto de aquí Y luego lo deberían de 3 en 3 ¿No? Para esta zona Ah Igual no es para aquí Igual es para la maleta Porque lo deberían de 3 en 3 O para esto Uno, seis, cuatro Venga ya Sí señor Uno, seis, cuatro Ocho, siete, uno Es para esto Ocho Siete Parecía que era para aquello de allí Además tenía la misma longitud Claro Llave de metal Y punición de pistola Vale Tenemos una llave del baño Se ha movido el conejo Ahora no me digáis que no Pues si Ahora no me digáis que no Sí Vale Asumo Será la llave de estos Todos los baños De aquel y de aquel ¿No? Ah Directamente este no me deja Si está aquí Es muy riquito ¿No? Ese tampoco Había otro baño Que sí me dejaba Había un baño por ahí Será abajo Estoy por pegar un guardado A ver si va a venir cualquier bicho Vas a pegar un guardado Rápidamente ¿Vale? Saca la cámara Si agáchate Tira Wow Vaya lío Se estoy pegando ahí Vale Pasa por aquí Quita la cámara ya Eso es La voy a poner solo para eso Porque si no Vale Tenemos una llave del baño Yo os digo Los puzzles No son No son fáciles ¿Eh? No son nada fáciles De deducir así tal cual Nos dan balas de pistola Nos dan tal Pero de la pistola Jamás se supo O sea Bueno sí Estaba por ahí ¿No? Pero Prueba un montón eso Tener munición Y vale Que se las tiro así Se las tiro tal cual Vale Pues yo creo que va a ser abajo Sí Puede ser que esté equivocado Pero creo que sí Va a ser aquí Nada más es azul Sí Dios mío Estamos en el otro lado Ok Igual por aquí hay más pistas O algo O lo que sea Pero bueno Ok Igual hay más pistas Yo que sé Hay que fijarse bien Lo del H Y todo eso Ya no nos vale Pero hay que fijarse bien Yo que sé Porque puede haber cualquier otra cosa O sea De las altas y tela Área de servicio Vale Esta sí se abre Vale No hay ni una sola llave Y han pasado Y han pasado cosas rarísimas Que utilicemos la cámara Puede ser Igual nos están indicando Que usemos la cámara Que hay un relojito Que le ha hecho mal en ir a guardar Porque había aquí uno Vale Nada por ahí Nada por acá Ah bien bien Este es un baúl Ok Esto es como si fuera una zona segura Y no hay nada más que todo esto O dos Tenían hasta Esta de oxígeno Sí Pues saca la cámara Saca la cámara Y quiero ver A ver si hay algo Eh Circuito electrónico Una llave de una habitación Bien 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 Aquí hay algo más Vale Tenemos un circuito electrónico Y una llave de una habitación Ok Y aquí tenemos El baúl Que podemos dejar cosas Y nos dan balas de pistola Vale Puedes guardarlas De acuerdo De momento por lo menos Sí Me vas a guardar también La tarjeta roja Me vas a guardar también eso Vale Sí Eso es Vale Pues vamos a pegar un guardadete Ok Tiene que haber guardado antes Pero bueno Vale La llave de la habitación Es la 603 Vamos a echar un ojo Por aquí Esa no se abre Levántate ¿Qué narices? Ey Que bien No desechar No No me hagas la putada Esta gota Vale Nada por ahí Esto no se puede coger ¿Verdad? Oh Bonitos Bueno bonitos Sí Más o menos Madre mía Esta está tapiada No abrir la puerta Está dentro Esto parece Walking Dead Directamente Estimado cliente Todas las cajas de herramientas Tienen una contraseña estándar Para emergentes Conserve siempre esta documentación Para abrir la caja Aunque olvide la contraseña Una vez que la caja haya sido abierta Utilizando la contraseña de fábrica Tendrá que Que haya sido abierta Utilizando la contraseña de fábrica Tendrá que definir una nueva Para volverla a cerrar Para la contraseña Por efecto Es 30 derechas A ver 30 derechas 10 izquierdas Y 5 derechas Vale Ok Ok Eso me lo voy a tachar Todo eso Ok Bueno pues está bien saberlo De todas maneras Lo llevaríamos encima Pero tengo ya apuntado ahí Anualmente Y ya está Esas puertas De momento No se abren Y no parece que haya nada más Por aquí Vale Pues vamos a subir Que chulo Venga A ver Así uno Rápido Ahí estamos Vámonos El ascensor Se tomó su tiempo Para romperse Pero al final Lo hizo Y aquí estoy Sin poder salir Recuerdo los demás Diciendo que había Algunas partes extrañas Por las zonas de servicio De la quinta y sexta planta Pero ni por asomo Voy a saquear Yo este puintero del solo Y menos después De lo que he visto Parece ser que no No hay manera de asegurar Esta cosa Si quiero hacerlo Para el primer Ploo Parece ser que no Igual hay que abrirlo Y tal Vale Vamos a pasar por aquí Vamos a subir De nuevo Este conejo Me está dando Muy mala espina O sea Pero mucho Esa habitación Está La 603 Es por aquí Vale Esta no la puedo abrir 603 Vale Habitación 603 Eh Guitarra española Ah Lo de la caja fuerte Esa la vamos a tener Que abrir Si Vale Vamos a mirar Por ahí Ahora vamos a eso A ver si mira claro Porque a veces no es fácil Vacío Vacío Y aquí no hay Absolutamente nada La chica es sola Por los bosques Como yo Jejeje No puedes abrir Los de abajo Los minicajoncitos Bueno que no Yo no voy solo Voy con vosotros Grabadora de cinta de casete Cinta de casete Ok Cinta de casete Cinta de casete Is definitely Wrong here It all started After I heard That loud Buzzing noise Coming from Room 610 That was The first time I saw The girl Then these Horrible Monsters Started Showing up The hotel Has gone To shit Everything's Falling apart And these Creatures Seem to Have taken Over Just about Everywhere Inside And out Some people Try to leave The hotel To get help But They never came back We're stuck No communication No food God This feels like The fucking Apocalypse I know The sacred Trail must have Something to do With this I've always been Suspicious That they were Hiding So la secta But this Nothing Could have Prepared us For this And it's been Right here This whole time Right under Our noses Narices Si señor Esa es la secta Vamos a echar un ojo Por aquí Por allí Por allá Eso es algo No verdad No puedo cogerlo Mira Balas Si señor Pero no tengo pistola Hay una gasa Y el hombre Bien Eso no Tampoco se puede coger ¿No? Y eso tampoco Vale Pues Parece como si Tuviéramos que llevar La pistola Allá Yo no llevo la pistola Ni de coña Para ti Tienes 30 A la derecha No estoy ando Perdón Atrás Eh 30 a la derecha Ahí 30 a la derecha 10 a la izquierda Y 5 a la derecha Ahí estamos Llave Allen Equipamiento mecánico Vale Tenemos una llave Allen Tenemos unos circuitos electrónicos Tenemos balas Dice lo mismo ¿No? Si Dice lo mismo Eso no se puede coger No se puede coger aquí nada más ¿No? Vale Pues Cojonudo Wow No se puede aquí arreglar con algo No se si podría arreglar El de esta planta Podría intentar forzarla Y aquí no puedo No puedo directamente hacer nada aquí Igual es el de esta planta No se puede arreglar Puede ser No hay nada por aquí ¿Verdad? ¿No? Que estuviera Así evidente Y todo eso Vale Pues No se No se No se No se si podemos hacer algo En el ascensor de abajo Y aquí hay algo Si Algún tipo de De orden o algo Que no logro yo Ver Pero pone en algún otro lado O algo Es que no parece ¿No? Tampoco se ve absolutamente nada Para Yo creo que se tiene que abrir ese cajón Si No se ve con la cámara Se puede hacer algo ¿Sabéis? Es que parece que no ¿No? Que no parece que aquí Esa está cerrada Esa también Aquí es donde está Para poder pasar Si Habrá alguna otra cosa Es que aquí No podíamos hacer nada mal Me parece que no A no corra No corras ¿Qué necesitamos tal? Yo es que el hacha No puedo cogerla ¿Verdad? No va a funcionar eso No me refiero El hacha El hacha No puedo acogerla No puedo agarrarla ¿No? El hacha Como herramienta Para romper eso ¿No? Porque no estaría mal Le pides un hachazo ahí Igual te lo cargas No, pero no me dejo Aquí era la llave azul Estaca la cámara Agáchate Sí Voy a hacer algo aquí No Ah, pues mira Sí Sí que puedo Sí Ok Voy a quitar el panel Y meter el circuito No arreglarlo Ah, es el típico puzzle ¿Qué tenemos? ¿Que conseguir dar luz O algún lado O algo? Me parece que sí Girar atrás Ah, puedo girarlas Yo aquí no puedo utilizar Ni el circuitillo este que tengo ¿No? O ya lo he utilizado Ya lo he utilizado Para hacer el puzzle Vale, ok Vale, pues vamos a intentar Porque no puedo moverlas Vale, vamos a ver Que tiene que ser así Vamos a probar Eso es Tiene que ir coincidiendo Ahí estamos Tampoco te lo ponen muy difícil Esto por lo menos no lo vas a agradecer Os lo digo Sí, esto así Esta así Esa así Esa ahí Vale Pues aquí tenemos el ascensor a huevo Ok Voy a pegar un guardalete Aplicar Muy bien Pues yo lo tengo que dejar aquí ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos abriendo el ascensor Madre mía Ok También tenemos Podemos dejar aquí alguna cosa Por cierto Voy a dejar las balas Sí Voy a dejar las balas Tal cual Y... Nada más Sí Y te hagamos Acordado de ello Ahí estamos Aplicar Ok Pues un buen like Si no estáis suscritos al canal Suscribíos Activando la campanita Para que siguen todas las notificaciones Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego